bienvenidos a otro vídeo más de vive sin ansiedad voy a hacer un vídeo bastante breve simplemente para dar bueno pues un mensaje que creo que es merecido porque he hecho un pequeño análisis de un pequeño análisis sociológico entre la base de datos de clientes y usuarios y suscriptores suscriptores de youtube probablemente os haya llegado alguno de los mensajes a través de vive sin ansiedad y he propuesto probar determinados suplementos naturales y bueno pues la verdad es que me lleva una grata sorpresa he podido comprobar que las personas que empezaron a consumir pasiflora e hipérico son digamos dos suplementos para que no sepa qué es la pasiflora y el hipérico son plantas naturales que tienen efectos bueno pues similares a los que puede tener un ansiolítico pero obviamente algo natural pues como te puede ser tomarse un té tomarse un café es un extracto de planta natural sin efectos secundarios sin receta médica se puede comprar sin receta médica en cualquier herbolario en cualquier tienda de salud y bueno voy al grano lo que quiero transmitir en este vídeo es que las personas que empezaron a tomar hipérico y pasiflora experimentaron un cambio bastante positivo eso así en su ansiedad especialmente las personas con ataques de pánico personas que sufrían ataques de pánico es decir picos de ansiedad en los que los síntomas digamos que aparecen de forma masiva en determinados momentos del día experimentaron una reducción bastante notable de los ataques de pánico vale tanto en frecuencia como en intensidad los síntomas fueron disipándose bastante han notado una mejoría bastante importante vale por lo cual simplemente quería transmitir eso si estáis sufriendo ansiedad os invito a que bueno hagáis uso de los suplementos naturales que no a lo mejor no va a ser digamos la llave o la varita mágica para acabar con tu ansiedad pero sí que va a ser dar un gran paso subir varios escalones en la fase de recuperación porque ya de por sí si te reduce todos los síntomas aunque solo sea un 15 un 20 un 30 por ciento ya estamos hablando de una mejoría de un tercio de la mejoría por adelantado vale hipérico también conocido como hierba de san juan podéis encontrarlo en vuestro horario más cercano y pasiflora dos plantas bastante buenas y que ya no sólo buenas para mí ni buenas para las personas a las que yo se lo recomiendo a través del área de miembros que yo ya lo sabía sino suscriptores y comentaristas y también suscriptores fans de facebook que bueno durante una selección me han podido afirmar todo esto que no toda una mejoría bastante importante transmitirte lo animarte a que lo pruebes no hace mal a nadie no pretendo vender absolutamente nada lo puedes comprar en cualquier herbolario no simplemente un mensaje pues para que intentar ayudar como siempre trato de nada más os mando un fuerte abrazo si no conocéis la página web igualmente os invito a visitarla con nuestro método de vive sin ansiedad es www.vivesinansiedad.com donde también podrás descargar los tres fundamentos básicos para curar tu ansiedad nada más os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la página web ¡Suscríbete al canal!